La Replicada No me siento descaído En esta inmensa abuela Y no me sento con fuerza Para poder te ayudar Y el sufrido de este engaño La Replicada La Replicada Es una pena continua Y tú lo sabes mujer Mi libertad La cambiaría por formar un hogar Y ser un hombre como los demás Yo soy así Yo soy así Mi libertad La cambiaría por formar un hogar Y ser un hombre como los demás Yo soy así Yo soy así ¡Uh! 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 Un niño llora en su pantía Te hace reñido y pegado Pero no es sentimiento Como a mí me está pasando Mi libertad La cambiaría por formar un hogar Y ser un hombre como los demás Yo soy así Yo soy así Mi libertad La cambiaría por formar un hogar Y ser un hombre como los demás Yo soy así Yo soy así Mi libertad Mi libertad La cambiaría por formar un hogar Y ser un hombre como los demás Yo soy así Yo soy así Mi libertad La cambiaría por formar un hogar Y ser un hombre como los demás